Vamos a entrar al tema de electrostática. Ya, vamos a comenzar con lo más fácil. Tal vez ustedes, alguno ya ha llevado esto en colegio, así que vamos a recordar nomás lo que han llevado en colegio. Entonces, vamos a definir dos cosas. La ley de Coulomb, ¿ya? La ley de Coulomb. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? ¿Ya? Tengo dos carguitas. Una carguita, dos carguitas. Dejo que voy a decir lo mismo. Una carguita, dos carguitas. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una carga? Esta es mi carga. También es carga, carga, carga. Son cargas eléctricas, ¿no ve? Entonces, yo, ¿cuánto, cómo les digo? ¿Qué signos o cuántos signos pueden tener las cargas? Puede tener positivo o negativo, ¿no ve? Como los electrones. Electrones, protones. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una carga positiva y una carga positiva? ¿Qué pasa cuando tengo, cuando junto dos cargas positivas? Entonces, ahí surge el principio de repulsión y atracción. ¿Ya? Entonces, cuando dos cargas son del mismo signo, en este caso positivo o positivo, puede ser también negativo o negativo. Entonces, cuando dos cargas son del mismo signo, se genera una fuerza de repulsión. ¿Ya? Se están repeliendo, repeliendo, repeliendo. ¿Ya? Entonces, hay una fuerza de repulsión. ¿Ya? Esa va a ser el signo, el sentido de mi fuerza de repulsión. Porque se están alejando, ¿no ve? Cuando yo junto dos imanes de la misma polaridad, por así decirlo, se genera una fuerza de repulsión, ¿no ve? No se quieren unir, hay una fuerza que les impide unirse. Esa es la fuerza de repulsión. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos cargas de signo contrario? En este caso, positivo y negativo. Se va a generar una fuerza de atracción. ¿Ya? Entonces, cuando son cargas de distinto signo, se genera una fuerza de atracción. ¿Qué vamos a decir? Atracción. Atracción. Esto es de repulsión. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Es lo que no me hace en colegio, ¿no ve? Estamos recorriendo nomás. ¿Ya? Entonces, les había dicho. Cuando tenemos dos cargas, sea del mismo signo o signo contrario, se va a generar una fuerza de repulsión o atracción. Ahora, ¿cómo definimos esa fuerza según la ley de Coulomb? Bueno, esa fuerza de atracción o repulsión es igual a qué? Es igual a K. Ahorita les explico qué es K. Va a ser la carga 1 por la carga 2 sobre una distancia al cuadrado. ¿Ya? Esta es de forma escalar. También se puede hacer de forma vectorial. Entonces, mi vector fuerza va a ser igual a K. Carga 1, carga 2. Distancia al cuadrado. Por la dirección de mi vector. En este caso yo le voy a poner I, pero puede ser cualquier dirección. Entonces, esa es de forma escalar y de forma vectorial. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan estas variables? Acá yo le voy a poner fuerza. ¿Ya? Electroestática generalizado. Tenemos las cargas, ya saben. Carga 1, carga 2. Son cargas. Y estas cargas, ¿cuáles son sus unidades generalmente? Son... Coulombs. O columbios, o... Como quieran llamarlo, ¿ya? Son coulombs. Es por eso que las cargas están dados en nanocolumbios, microcolumbios, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la K. ¿Qué es esta K? Esta K es constante de Coulomb. ¿Ya? De Coulomb. Esta K ya tiene un valor definido. ¿Ya? Esta K se puede expresar de la siguiente forma. Es 1 sobre 4pi por E. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esta E? Esta E es la permisividad relativa. Perdón, permisividad nomás. Permisividad. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene esta permisividad? Esto después lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con la permisividad del vacío. Entonces. Tenemos la K, que es la constante de Coulomb, que se define de esta forma. También. Esta K, en el vacío. Aquí lo vamos a poner. Cada vacío que se utiliza generalmente. Tiene un valor ya fijo. Que es igual a cuánto. ¿Quién me dice? ¿Alguien se acuerda? En el sistema MKS. 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado. Coulomb al cuadrado. ¿Ya? Entonces. Esta es la constante de Coulomb. En el vacío. ¿Ya? Entonces. ¿Eso de dónde parte? De una permisividad en el vacío. ¿Cuánto es la permisividad en el vacío? Es. 8,85. Por 10 a la menos 12. Coulomb al cuadrado. Newton metro cuadrado. ¿Ya? A ver. Reemplácenmelo esto. K. La K en esta formulita. Este sub cero. Reemplácenmelo acá. Va a ser 1 sobre 4 pi. Sobre esto. El sub cero. ¿Cuánto les da? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Entonces. Esta es la permisividad del vacío. Entonces. Es lo que se usa generalmente. A menos que les den. Otra permisividad. Que puede ser aire. O cualquier otro objeto. Que cada objeto. Tiene. Una diferente permisividad. ¿Ya? Entonces vamos. Entonces. Si les dan otro objeto. Otro material. Esta E. ¿Cómo se va a definir? Acá la voy a poner. E. Va a ser igual a. Permisividad relativa. Por. Permisividad del vacío. ¿Ya? Entonces. Esta permisividad relativa. Es propia de cada material. ¿Ya? Es propia de cada material. O sea. Cada material tiene su propia. Permisividad relativa. Entonces. Si me piden. Para un material. Distinto. Que no sea el vacío. Lo único que tengo que hacer. Es reemplazar. ¿Ya? Acá primero. En esta formulita. Y este. Lo reemplazo a esta. Formulita de K. Y ya yo a mí. Constante de Coulomb. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tiene alguna pregunta. Duda. Si ya estamos definiendo. La. Formulita de fuerza electrostática. ¿Nada? ¿Preguntas? ¿Dudas? Listo. Entonces. Lo que vamos a usar. En esta primera parte. Es esto. De forma escalar. O de forma vectorial. Como ustedes quieran. Igual les va a dar lo mismo. A esta distancia. No hemos definido. ¿No? Acá lo pondremos. D. ¿Qué pasa? Esta D es igual a. No ven mi pantalla. ¿No muchachos? No. Sí. 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 La he salido sin querer. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Esta distancia. Esta D es. Distancia. Entre cargas. Ya. Es la distancia que está. Entre las dos cargas. O sea. Esta distancia. ¿No ven? Listo. Eso sería como. Una introducción. A la. A la. Electroestática. Simplemente. Con cargas puntuales. ¿Ya? Más adelante. Ya vamos a hacer. Campo eléctrico. Diferencial de potencial. Ya. Pero ya no van a ser cargas puntuales. Sino. Van a ser barras. Arcos. Esferas. Cilindros. ¿Ya? Hasta ahorita. Esto es lo más fácil. Como les digo. Solo quiero introducir con esto. Para no adelantarme mucho. Esto sería. Vamos a hacer. Por hoy. Estas formulitas. ¿Ya? Comenzaremos con los ejercicios. ¿Qué me diste? De acuerdo al esquema de la figura. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q sub cero. Y luego determine el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje de las abscisas. ¿Ya? Tenemos cargas. Tenemos cargas. Veamos que hay carga de 2QQ menos 2Q y una carga Q sub cero. Es donde nos están pidiendo la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos piden fuerza resultante? Tenemos que hallar todas las fuerzas que están actuando sobre la carguita que nos están pidiendo. En este caso, Q sub cero. Tenemos que hallar todas las fuerzas y hallar luego la fuerza resultante que está actuando sobre esta carguita. Entonces, analizaremos. Esa va a ser nuestra carga de prueba. Así se le dice, carga de prueba. Entonces, analizaremos. Tenemos una carga, primera carga, segunda carga y tercera carga. ¿Ya? Q sub cero con 2Q. ¿Qué tipo de fuerza va a haber? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión, ¿no ve? Porque los dos son del mismo signo. Entonces, como son del mismo signo, ya les he explicado. Cuando son del mismo signo, se genera una fuerza de repulsión. Entonces, se va a generar esta fuerza. Acá. Y acá. ¿Lo ve? F1 le voy a llamar. F1, F1. Listo. Q sub cero con Q. ¿Qué tipo de fuerza se me va a generar? ¿De atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión. Repulsión, porque son del mismo signo. ¿Lo ve? Entonces, se me va a generar una fuerza así. F2. F2. Listo. La última carga. Menos 2Q. con Q sub cero. Fuerza de atracción o repulsión. Atracción. Atracción. Listo. Entonces, va a tener este sentido. F3. Listo. Entonces, como me están pidiendo la fuerza resultante en la carga Q sub cero, tengo que analizar las fuerzas que están actuando sobre Q sub cero. ¿Ya? Si se dan cuenta, como en perfitas, ¿no? Tengo dos vectores, tengo que hallar la fuerza resultante. Así que no lo hacemos aparte. ¿Cómo lo hacemos? Tengo que hallar únicamente la fuerza resultante, ¿no? Tengo aquí mis ejes. Entonces, aquí va a estar mi carga Q sub cero. Vemos que aquí hay una fuerza, F2. Acá va a haber F1. Y F3. Listo. Están inclinados. Necesito ángulos. ¿Qué ángulos va a ser? Veamos nuestra geometría de nuestro problema. Si se dan cuenta, no están dando las distancias R. Entonces, va a ser algo así. R, R. Si yo trazo acá una recta entre esos dos, ¿qué tipo de triángulo es esto? Equilátero. Equilátero. ¿Cómo van a ser los ángulos? 45 grados. 45, ¿no? Entonces, aquí va a haber 45. 45. Y aquí es 90. ¿Listo? Entonces, ya tengo esos ángulos. Aquí va a haber 45. Y aquí también 45. ¿Listo? Ahora tengo que hallar la fuerza resultante. ¿Cómo va a haber la fuerza resultante? Sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y. ¿Vean? ¿Listo? Sumatorio de fuerzas en X. ¿Qué voy a tener? F2 más F1. Ya. Haremos así. Luego vamos a hacer esto. Primero definiremos nuestras fuerzas. ¿Ya? Nuestras fuerzas. Para la fuerza F1. ¿A qué va a ser igual? Había dicho que la fuerza F1 es entre la carga Q sub 0 y la carga de 2Q. Entonces va a ser K. En este caso voy a usar del vacío, porque no me están diciendo que es otro material o algo. Entonces únicamente K del vacío por la multiplicación de las cargas. En este caso va a ser Q sub 0 por 2Q. Sobre la distancia al cuadrado. Yo necesito la distancia. ¿Qué distancia va a ser? ¿Quién me dice? Va a ser. Necesito esta distancia. Raíz de 2R. Pitágoras, ¿no es? Sí. Pitágoras, facilito. Va a ser raíz de 2R. Listo. Pero esto es elevado al cuadrado. Listo. Así se define mi fuerza F1. Algunos libros o en algún otro lado. Van a ver que esto está con valor absoluto. ¿Ya? Y eso se debe a qué? A que como hay cargas negativas, como es la multiplicación de las cargas, me va a dar menos 2Q por Q sub 0, menos, ¿no es? Me va a dar signo negativo. Pero como está en valor absoluto, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Esa partecita, solo como aclaración. Entonces, mi fuerza 2. Ya he definido mi fuerza 1. Voy a definir mi fuerza 2. Que va a ser igual a nuevamente K. ¿Qué cargas? Q sub 0 y 1 más, ¿no es? Q sub 0 por Q. La distancia al cuadrado. ¿Cuánta va a ser la distancia al cuadrado? ¿Cuál es la distancia? R al cuadrado. R al cuadrado nomás, ¿no es? La distancia entre las dos cargas. ¿Viste? Fuerza 3. Aquí va a ser igual. K. Multiplicación de las dos cargas, que en este caso va a ser Q sub 0 por menos 2Q. Es ahí donde entra el valor absoluto. Yo lo voy a hacer directo. Entonces va a ser 2Q nomás. ¿Ya? Esa partecita, por favor, no se me pierdan. Esta carga es negativa, pero como está en valor absoluto, se vuelve positivo. ¿Ya? Listo. La distancia al cuadrado. ¿Cuánta va a ser la distancia de mi carga Q sub 0 a la carga de menos 2Q? Lo mismo, ¿no es? Pitágoras nuevamente. Voy a tener lo mismo. Raíz de 2R al cuadrado. Listo. Ya he definido todas mis fuerzas. Tengo mi fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Ahora ya haré la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, para la fuerza resultante, habíamos dicho que tenemos que hacer sumatorios de fuerzas en X. Va a ser F2 más F1 coseno de 45 grados menos F3 coseno de 45 grados. Ahora, fíjense algo. Veremos los módulos de mis fuerzas. F1 y F3. ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo o no? Sí, ¿no ve? Entonces, esto ya lo puedo eliminar por la simetría de mi problema. Entonces, Fx, ¿qué le voy a llamar? Fx va a ser igual a F2 únicamente. Y es el que es igual. Acá, 2Q sub 0 por Q sobre lo voy a desarrollar el cuadrado, me va a quedar 2R al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, esto con esto se me va. Ah, sí. No es con el 2. Sí. Solo es R al cuadrado. ¿Perdón? La parte de abajo solo es R al cuadrado. Ah, sí, sí. Perdón, me estoy confundiendo. Entonces, esto es acá Q sub 0 por Q R al cuadrado. Listo. Esa sería mi fuerza en X. ¿Qué tengo que hacer? Su motor de fuerza C es Y. ¿Qué tengo en Y? Acá no puedo obviarlo porque si se dan cuenta al descomponerlo van a tener la misma dirección. Entonces, va a ser menos F1 seno de 45 menos F3 seno de 45. Listo. Entonces, FY va a ser igual a voy a factorizar el signo F1 ¿cuánto es? Es K Q sub 0 2 Q sub 0 por Q1 sobre 2R al cuadrado. Esto va a ser seno de seno de 45 igual a poder factorizar. FY va a ser igual a menos ¿cuánto es seno de 45 en radianos? Pi cuartos. De raíz de 2 sobre acá. Ah, no. No, no. En radianos. Raíz de 2 sobre 2 ¿Sino B? ¿O no? Sí, sí, ese es. Listo. Entonces, estoy factorizando el signo y estoy factorizando el seno de 45. ¿Ya? Entonces, me va a quedar F1 que es K Q sub 0 2 Q sub 0 por Q1 sobre 2R al cuadrado. Más. ¿Por qué factorizar el signo? F3 ¿Cuánto es F3? K 2 Q sub 0 por Q sobre lo mismo 2R al cuadrado. Listo. ¿Cómo va a quedar entonces mi fuerza en Y? Menos raíz de 2 sobre 2. Esto, la suma. Eso ya no está. La suma. ¿Cuánto va a ser la suma? 4 Q sub 0 va a ser K 4 Q sub 0 por Q sobre 2R del cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. ¿Quien lo ve? Tiene el mismo denominador. Puedo sumar directamente los numeradores. ¿Quién se me va a ir de acá? 2 por 2, 4. Con este 4 de arriba se me va a ir. Entonces, ¿Cómo va a quedar mi fuerza en Y? Menos raíz de 2 K aquí lo haremos. Q sub 0 por Q sobre R cuadrado. eso sería mi fuerza en Y ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Ya tengo mi fuerza en X, fuerza en Y. ¿Ahora qué hago? Voy a hacerlo acá. Me dibujo esas fuerzas. Fuerza X me ha salido positivo. Me dibujo acá. Fx y Fy me ha salido negativo. Fy. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Para qué está diciendo eso? Para llegar al ángulo luego que nos está pidiendo. Entonces, de aquí yo a yo, ¿qué cosa? La fuerza resultante. Esto va a ser mi fuerza resultante. ¿Listo? ¿Cómo hay esa fuerza resultante? Pitágoras, ¿no ve? Va a ser Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. ¿Listo? Mi fuerza resultante ¿qué va a ser igual? Fx. ¿Cuánto es Fx? Es K Q sub 0 por Q sobre R al cuadrado al cuadrado más Fy. Fy es menos raíz de 2 K Q sub 0 por Q sobre R al cuadrado. Todo esto es el cuadrado. Listo. Fuerza resultante. ¿Qué me va a quedar? El signo ya se elimina, ¿no ve? De este segundo. Esto lo echo para que no se confundan, pero como está elevado al cuadrado, un número negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces, el signo no influye tanto. No influye en este la suma. ¿Cómo me va a quedar entonces? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ah, sí. Sería raíz de 3 por K por Q sub 0 por Q sobre R al cuadrado. Sí, ¿no ve? Si yo factorizo todo esto, porque es lo mismo que esto, ¿no ve? Yo voy a factorizar todo eso y como está elevado al cuadrado con la raíz, se me va a eliminar. Me va a quedar K Q sub 0 por Q R al cuadrado. ¿Lo ve? Ahora, ¿qué pasa? Como lo he factorizado, acá me va a quedar 1 1 al cuadrado es 1 más raíz de 2 al cuadrado. Se me va a ir la raíz, me va a quedar 2. 1 más 2, 3. Entonces, me va a quedar raíz de 3. ¿Lo ve? Esas son matemáticas, así que yo no me meto en eso. Listo. Esa sería mi fuerza resultante. Entonces, lo ordenaremos un poquito esto, me va a quedar raíz de 3 K Q sub 0 por Q sobre R al cuadrado. Listo. Esta sería la respuesta. Tenemos otro color. Esta sería la respuesta al inciso A, por así decirlo, que me está pidiendo la fuerza resultante. ¿Hasta hay alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, nada? Listo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? El ángulo, luego determina el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje de las abscisas. Listo. ¿Cuál es el eje de las abscisas? ¿Cuáles son abscisas? ¿Cuáles son ordenadas? el eje de las abscisas? Sí, el eje ordenados. Entonces, eje X, por favor, esta parte no se olviden, es matemática, son abscisas. Eje Y son ordenadas. ¿Listo? Entonces, me está pidiendo el ángulo de la fuerza resultante sobre el eje de las abscisas. Puede ser este ángulo alfa o también puede ser este ángulo beta. Cualquiera de los dos ángulos vale, pero el signo por si acaso cambia. Si yo tomo el ángulo beta del rojito, va a ser positivo. Pero si yo tomo el ángulo verdecito, va a ser negativo, ¿no ve? Esa parte se acuerda, ¿no ve? De prefaz. Entonces, ¿cuálquiera de los dos ángulos vale? ¿Cuál quieren hallar? Alfa o beta. Alfa. Alfa, no ve, porque es el más facilito. Entonces, ¿cómo hay alfa? Tengo fx, tengo fy, tengo fr. Puedo usar cualquier relación trigonométrica. Seno, coseno, tangente. Cualquiera. Usaremos tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Fy, no ve, sobre el adyacente, fx. ¿Listo? Esto va a ser igual a fy, ¿cuánto es? Menos raíz de 2 a q sub 0 por q sobre r al cuadrado sobre fx a q sub 0 q r al cuadrado. ¿De aquí qué se me va? Esto, 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 esto. ¿Cuánto es entonces alfa? ¿Está bien que dejemos el signo negativo? Si quieren, si quieren no, depende de ustedes, porque como les he dicho, como estamos haciendo el ángulo alfa acá en nuestro grafiquito, va a tener otra dirección, ¿no ve? Entonces va a ser negativo. Si quieren lo dejan, si quieren no, depende de ustedes. Entonces, no, no, no lo dejaremos. ¿Cuánto sale mi ángulo? Menos 54,74. Menos Menos 54,74. Gracias. Ese sería el ángulo de mi fuerza resultante con la abscisa, ¿no ve? Ha salido negativo, ¿por qué? Ya les he dicho. ¿Alguna pregunta, duda? Facilito, ¿no ves? No estamos recordando el colegio. ¿Preguntas, dudas? Sin embargo, esto es un problema de examen. No sé qué año entrado, pero es un problema de examen. ¿Preguntas, dudas, hasta ahí? listo, 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 tenemos otro problema. ¿Qué nos dice? En los vértices de un cuadrado del lado 10 centímetros, se colocan cargas de, nos dan las cargas de cada vértice, según la figura. Determinar la fuerza resultante sobre la carga de menos 6,6 por 10 a la menos 9 columbios situada en el vértice B. Entonces, tengo las cargas y me están pidiendo la fuerza resultante sobre la carga B, ¿no ve? Entonces, me anotaré esos datitos. Carga A es igual a carga C, carga D. ¿Cuánto es mi carga A? Ahora, esto debe ser respectivamente, entonces va a ser 13,3 por 10 a la menos 9, menos 6,6 por 10 a la menos 9 columbios, menos 6,6 por 10 a la menos 9 columbios. ¿Listo? Esas son las carguitas que me está dando. Y me pide hallar la fuerza resultante sobre la carga B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que la anterior, ¿no ve? Tengo que analizar todas las fuerzas que estén actuando sobre mi carga B. Listo. Entonces, esta va a ser mi carga de prueba, porque me están pidiendo la fuerza resultante sobre esa carga. Con la carga A, ¿va a haber fuerza de atracción o repulsión? Atracción. Atracción, ¿no ve? Porque son signos negativos. Entonces, va a haber acá una fuerza F1, acá va a haber una fuerza F1. La carga B con la carga C. Igual. Atracción, ¿no ve? F2, F2. La carga B con la carga D. Repulsión. Repulsión, ¿no ve? Porque tienen el mismo signo. Y cuando tienen el mismo signo es repulsión. Entonces, va a ser así. F3 y F3. ¿Listo? ¿Cuál carga tengo que analizar? Tengo que analizar esta carguita, ¿no ve? Nuevamente, tengo que hallar la fuerza resultante. Entonces, hallaré mis fuerzas. F1, ¿qué va a ser igual? No me dice nada de la primitividad. Entonces, K. ¿Qué cargas están actuando para mi fuerza 1? Carga A, carga B. Entonces, es la multiplicación de esas dos cargas. 13,3. Por 10 a la 9 es nano, ¿no ve? Por 10 a la menos 9, por carga B. 6,6 por 10 a la menos 9. Noten que no estoy poniendo el signo. Ya no estoy poniendo el signo porque carga B es negativo. Pero yo no estoy poniendo el signo. ¿Por qué? Por el valor absoluto de mi formulita. ¿Ya? Entonces, sobra distancia al cuadrado. ¿Cuánto va a ser la distancia al cuadrado? Nos dice que un cuadrado del lado, 10 centímetros. Entonces, el lado mide 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, ¿no ve? ¿Cuánto va a ser mi distancia? ¿Cuánto va a ser? O sea, en metros, ¿no? Sí, obviamente en metros. 0,1. 0,01. 0,01. 0,01. Listo. Esto va a estar en metros. ¿Por qué? ¿Por qué está acá? Está en metros. Entonces, esa cama más lo reemplazaremos. ¿Cuánto les había dicho que era acá? ¿En el vacío? ¿Por qué no están diciendo material? En el vacío, ¿cuánto es? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Listo. ¿Cuánto es mi fuerza 1, entonces? 9 por 10 a la 9. esto es al cuadrado por si acaso nos estamos olvidando al cuadrado con el cuadrado masia ah ya pero ya lo dejamos así ya distancia al cuadrado ¿cuántas es mi fuerza 1? 7,9 por 10 a la menos 5 7,9 por 10 a la menos 5 ¿no ve? unidades Newton Newton ¿no ve? fíjense en las unidades de la K ¿ya? ¿en qué estaba? en Newton ¿no ve? Newton metro cuadrado sobre columna ¿no ve? listo en Newton listo ahí haré mi fuerza 2 mi fuerza 2 ¿entre qué cargas está? entre la carga B y la carga C nuevamente hacemos la K 9 por 10 a la 9 por las cargas va a ser carga B 6,6 por 10 a la menos 9 no estoy poniendo el signo por si acaso por carga C ¿cuánto es mi carga C? 13 toma 3 por 10 a la menos 9 sobre distancia ¿cuánto va a ser mi distancia? de la carga B vean la carga C igual a 10 centímetros ¿10? 0,1 al cuadrado 0,1 ¿no? no por Pitágoras no Pitágoras pues porque yo necesito la distancia o sea yo necesito la diagonal esta entre la carga B y la carga C ¿no ve? eso es lo que estoy analizando que es la fuerza 0,14 Pitágoras ¿no ve? 0,14 sale sí ya 0,14 y esto al cuadrado ¿cuánto es mi fuerza 2? ¿no? 4,03 por 10 a la menos 5 unidades minutos listo ahí haremos mi fuerza 3 es igual a nuevamente K 9 por 10 a la 9 por la multiplicación de mis cargas debe ser carga B por carga D 6,6 por 10 a la menos 9 por 13,3 por 10 a la menos 9 sobre la distancia va a ser 10 centímetros 0,1 al cuadrado es la misma que mi fuerza 2 ¿no ve? perdón mi fuerza 1 fuerza 1 a la regla es que no menos 7,9 por 10 a la menos 5 metros listo ahora ¿qué tengo que hacer? hallar mi fuerza resultante ¿no ves? sumatorio de fuerzas en X ¿qué fuerzas voy a tener en X? ¿quién me dice? solo analizando la carga B ¿no ve? F1 y F2 claro pero díctenme solo en X ¿cómo sería? sumator de fuerzas en X menos fuerza 1 ya menos F1 menos fuerza 2 coseno de 45 coseno de acá necesitamos un ángulo pero ¿cómo es un ángulo recto? va a ser 45 grados ¿no ve? 45, 45 no 20 listo esto va a ser coseno de 45 listo para empezar esos datos menos F1 que es 7,9 por 10 a la menos 5 menos F2 4,03 por 10 a la menos 3 coseno de 45 ¿cuánto es mi fuerza en X? ¿cuánto es mi fuerza en X? si todas las fuerzas son elevadas a la menos 5 ah perdón mi número no se denota bien esto es 5 listo 5 me confundí no se denota bien menos 5 listo 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 4,03 por 10 a la menos 5, seno de 45. ¿Cuánto es esto? Lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo. ¿Cuánto es? 5,05 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, minutos. Listo. Tengo mi fuerza en X, fuerza en Y. ¿Qué hay? Pitágoras, ¿no? No voy a hacer con gráfico, porque no me están pidiendo el ángulo, pero directo. Fuerza resultante, fuerza en X al cuadrado más fuerza en Y al cuadrado. Listo. Fuerza en X es 1,075. No estoy poniendo el signo, porque ya les he dicho, cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Esto era 5, perdón, o 3. Mis números están horribles. 5. 5, listo. 5,05 por 10 a la menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto es mi fuerza resultante? 1,19 por 10 a la menos 4. Newton, ¿no? Listo. Y ahí ha dado la fuerza resultante que me pedí el problema. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? Si vas a aplicar la fórmula, ¿no ve? Y ver que si va a ser fuerza de detracción o repulsión. ¿Hasta ahí todo facilito, no ve? ¿Tiene alguna pregunta o duda? Pasamos a otro. Un poquito más complicado. ¿Qué me dice esto? Esto es, por si acaso, programas de examen. ¿Qué dice nuestro problema? Se lanza un protón en una dirección perpendicular a la línea que une a dos protones. Fijos, situados a una máxima distancia 2H. ¿En qué punto de la trayectoria la fuerza que actúa sobre el protón en movimiento es máxima? Ya. Nos están diciendo que tenemos cargas que son protones. ¿Qué signo lleva un protón? Positivo. Positivo. Entonces, todas mis cargas son positivas, ¿no? Aquí voy a tener una carga, 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 y todos son positivos. Listo. Ahora, ¿qué hago? Dice, ¿qué me está pidiendo el problema? ¿En qué punto de la trayectoria la fuerza que actúa sobre el protón en movimiento? ¿Cuál era el protón en movimiento? Este, ¿no ve? Este es el que se está moviendo. Dice, se lanza un protón en dirección perpendicular a la línea que une a dos protones. Entonces, este es el primer protón, el segundo protón, y están unidos, ¿no ve? Entonces, este es mi protón en movimiento, el primerito. Entonces, me están pidiendo la fuerza. ¿En qué punto de la trayectoria la fuerza que actúa sobre el protón en movimiento es máxima? Entonces, ¿cuál va a ser mi carga de prueba? ¿Cuál va a ser mi carga de prueba? ¿A qué carga la tengo que analizar? La que está en movimiento. Listo. Entonces, esta va a ser mi carguita de prueba. Analizaré esa carga. Los dos son positivos, entonces, en los dos protones me va a generar fuerza de repulsión, ¿no ve? Con esta primera carga y con nuestra segunda carga. Con la primera carga, fuerza de repulsión. Me va a generar algo así. Fuerza 1. Con la segunda carga, los dos son positivos, otra fuerza de repulsión. Fuerza 2. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar la fuerza resultante. Lleguemos la fuerza resultante. F1, aquí va a ser igual, definiremos, va a ser K. Carga 1 por carga 2 es Q por Q. Sobre la distancia al cuadrado. Necesito. Esta distancia. D. ¿Quién me dice cuánto va a ser? No tenemos esta variable, esta distancia. Esta es la distancia que nos están pidiendo. Me la voy a llamar X. ¿A qué distancia máxima? Ya les estará sonando máxima. ¿Qué cosa tengo que hacer cuando me dicen máximo? Entonces, necesito hallar esta fuerza máxima para cuando mi fuerza es máxima. Esta distancia máxima para cuando mi fuerza es máxima. Entonces, ¿cuánto va a ser D? ¿Quién me dice? O nos dibujamos, para que se den cuenta. Tengo acá mi triangulito. X. ¿Cómo es la mitad? La distancia entre los dos protones son 2H. La mitad va a ser H por Pitágoras. ¿Cuánto va a ser esto? X al cuadrado más H al cuadrado. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, tengo la multiplicación de mis dos cargas sobre la distancia al cuadrado. Mi distancia, digamos, yo que es... X al cuadrado más H al cuadrado. Todo esto al... Bueno, esto está en raíz, perdón. Raíz y todo esto al cuadrado. Lo hubiera eliminado rápido, pero... Para hacerlo con calma. Fuerza 2. Lo mismo, ¿no ve? K carga... Carga del protón por carga del protón sobre la distancia al cuadrado. ¿Va a ser la misma distancia? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí o no, sí. Ya. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que hallar mi fuerza resultante. Summatoria de fuerzas en... X. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser... La puedes, nadie? Prefa. Estito. Análisenmelo, Estito. No, es la carga de prueba. Summatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto es? Ya, pues, nadie. ¿Hay alguien de técnica 1 aquí? Sí. Sí, sí, Oxi. ¿Ya cuánto es? ¿Cuánto es el sumatoria de fuerzas en X? ¿Cuánto es el sumatoria de fuerzas en X? Menos 2 veces... K por Q al cuadrado sobre X cuadrado más H cuadrado por X sobre raíz de X cuadrado más H cuadrado. Ya, todo es hecho directo. Vamos con calma. Menos F2 por... Necesitamos un ángulo. No tenemos el ángulo. Si se dan cuenta, necesito este ángulo. Tita. Ya. Luego voy a definir tita. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Menos F2. Seno o coseno? Seno. Coseno. Tengo acá mis fuerzas. Coseno. Yo me he dado aquí... Este ángulo tita. Eso es donde se repite. Acá. Y este ángulo tita va a ser el mismo que este. ¿Sí no ve? Entonces este ángulo tita va a ser acá. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en X menos F2 por... Coseno de tita. Menos F1. Coseno de tita. ¿Listo? Si se dan cuenta, si hago sumatoria de fuerzas en Y. Se me va a eliminar, ¿no ve? O no. Como son el mismo módulo. Si yo lo descompongo en el eje Y me va a quedar aquí F2 seno de tita. Y aquí me va a quedar F1 seno de tita. Como son del mismo módulo, se me van a eliminar. ¿Lo ven? Eso creo que está claro. No me meto en su matemática. Así que... Creo que está claro. Entonces... Definiré esto. Tita. O coseno de tita. Coseno de tita, ¿qué va a ser igual? Cateto opuesto. Que es H sobre... Ah, no, perdón. Es cateto adyacente. X sobre hipotenusa. X cuadrado más H al cuadrado. Listo. Esto yo lo voy a reemplazar acá. Entonces, Fx va a ser igual a menos F2. ¿Cuánto es F2? F2 es K. Carga al cuadrado sobre X cuadrado más H al cuadrado. Era que lo dejé en raíz. Ya, lo dejaremos en raíz. Entonces esto no existe. Ya. Ya va a quedar carga al cuadrado. Sobre raíz de X al cuadrado más H al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Por el coseno de tita. El coseno de tita va a ser X. Aquí lo estoy diciendo directo. Por. Sobre. Esto. Entonces, ¿qué va a pasar con este cuadrado? Se va a sumar en uno, ¿no ve? Entonces, esto va a ser al cubo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Entonces. Acá vamos a ver, ¿qué más? Menos. F1. F1 tenía el mismo módulo. K. Esto al cuadrado. Carga al cuadrado. Sobre. X al cuadrado más H al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Por coseno de tita. Pero coseno de tita. Yo voy a ver, ¿qué es? X sobre. X al cuadrado más H al cuadrado. Entonces, esto se va a convertir en. Q. Entonces, Fx. Aquí va a ser igual. El signo lo voy a obviar. ¿Ya? Entonces, lo voy a tomar como si fuera positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Dos veces, porque menos, menos se van a sumar. ¿No ves? Los dos tienen el mismo signo. Se suman. Dos veces. K. Carga al cuadrado. X. Sobre. Raíz de X al cuadrado más H al cuadrado. Todo esto al cubo. Esa sería mi fuerza resultante. Porque no tengo fuerzas en lleno. A ver, ya les he dicho que se eliminan. Entonces, esto es igual a mi fuerza resultante. ¿No ves? Listo. Ahora, ¿cómo hallo la... ¿Qué me está pidiendo? La distancia máxima. ¿Qué tengo que hacer? Para mi fuerza máxima. Esta va a ser mi fuerza máxima. Y para hallar una distancia máxima, ¿qué tengo que hacer? ¿Derivar? Derivar, ¿no ves? Tengo que derivar. Entonces. Voy a tener la derivada de mi fuerza máxima o mi fuerza resultante. Sobre la derivada de X. Tiene que ser igual a cuánto. Cero, ¿no ves? Eso es cálculo 1. Listo. Derivaré. Deríbenmelo. ¿Alguien me lo puede derivar? Yo me he olvidado de derivar. ¿Alguien me lo puede derivar? Oxy, ¿será que me pueden mostrar el ejercicio 4 y 3? Por favor. Claro que sí. Este es el 4. Y este es el 3. Y este es el 3. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Váyanse anotando, como les digo, en el listo. Gracias. 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 y el dos y el dos listo muchachos todos están en la lista para cerrar la clase si no tienen más preguntas, dudas y si no están en la lista voy a proceder a cerrar la clase hasta luego hasta luego todos están para cerrarlo listo muchachos entonces estudien por favor, no se descuiden no solo de física sino de todas sus materias por favor y eso sería muchachos, nos vemos la siguiente semana con el examen ahora, la siguiente semana no vamos a pasar clases noved porque tienen examen creo entonces vamos a tratar de recuperar esa clase y tenemos que correr ya, tenemos que correr listo muchachos, entonces nos vemos gracias hasta luego hasta luego nos vemos muchachos gracias 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 gracias